Noticiero Popular Periodismo sin sensacionalismo Muy buenas tardes Bolivia, sean todos bienvenidos a Noticiero Popular, periodismo sin sensacionalismo. Martes 5 de diciembre, sin lugar a dudas tenemos bastante información que revisar en esta jornada, pero también damos la cordial bienvenida a Jorge Luis Palenque. Jorge Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal Sofía? Buenas tardes. Buenas tardes Bolivia, qué gusto saludarles. Le damos la más cordial bienvenida. Esto es el Noticiero Popular y le vamos a acompañar hasta las 14 horas. Tenemos 60 minutos para comentar a los hechos más destacados a nivel nacional e internacional. Vamos a comenzar rápidamente con nuestro tema destacado. Sala Constitucional de Ibir Garzama otorga tutela a militante del MAS. La resolución revierte la decisión del Tribunal Supremo Electoral sobre la nulidad del Congreso del MAS. Ministro del Castillo califica el fallo de aberración y evo legal y legítimo. Hablamos acerca del ámbito político y la incompetencia ante el juez que acudieron para determinar a qué se debe que el Congreso de Laucaeña y Cochabamba fue declarado en nulidad. Si uno va a la iglesia es porque quiere tener un encuentro con Dios, ¿no? Si uno va al estadio es que quiere ver un partido. Este tema es un recurso constitucional que debería de ser presentado en una sala constitucional, pero lo presentan a un juzgado mixto, familiar, comercial, que no atiende estos temas, pero los recibe, ¿no? Lo primero que debe haber hecho esa persona que preside es excusarse, pero lo admite y emite una cosa juzgada. Evidentemente es otro órgano en el cual nosotros no nos involucramos. Ahí es la mayor prueba de que el gobierno no tiene ninguna incidencia en la justicia, para que vean. Entonces vean cómo están nuestros juzgados, vean cómo estamos. El órgano electoral debe de tomar sus decisiones, nosotros no somos quienes para decir qué hacer, pero nosotros estamos pendientes de lo que va a ocurrir en ello. Por tanto, obviamente nos preocupa, por supuesto, porque ahí quien debería de estar con las orejas, y ustedes deberían de preguntar, es al Consejo de la Magistratura. Hablamos de la resolución de este Consejo, que decidió anular lo ya previsto por el Tribunal Supremo Electoral. Los servistas festejaron, anunciando que con esta determinación el Tribunal Supremo Electoral está obligado a registrar el Congreso de la UCAE. Esas violaciones de derechos humanos que ha efectuado, no solamente contra la señora Leonina Saudita, contra todo el directorio que ha sido electo, y así como el Tribunal Disciplinario en el Congreso de la UCAE. Esto, para nosotros, como más IPCP, es una tercera victoria. El Tribunal Supremo Electoral, en la anterior semana, señalado por su auto constitucional, que es absolutamente constitucional nuestra convocatoria del Congreso. El día viernes pasado han programado una acción de amparo, quienes son del pacto de impunidad, que hacen un grueso favor al gobierno de la traición, y esa acción de amparo constitucional no ha sido admitida. No se les ha dado la tutela constitucional, porque han dicho, esta convocatoria que ustedes están reclamando no corresponde, ya que el Tribunal Supremo Electoral es el que ha resuelto. Y con la victoria que hemos tenido el día de ayer, son tres victorias constitucionales que nos permiten efectuar correctivos, que den la absoluta constitucionalidad a la convocatoria del Congreso, que le permitan tener el pleno reconocimiento, y esperemos que el Tribunal Supremo Electoral, ante este fallo, realmente registre los efectos de nuestro Congreso, registre el nuevo directorio, respete la documentación que ha sido comprobada en el presidium del Congreso, y por consiguiente, se enmiende los derechos fundamentales que han sido reclamados como vulneratorios. Si no quieren cumplir lo que el fallo ha dispuesto el día de ayer enmendar, obviamente son pasibles a un proceso penal, pero que cumple con todas las posibilidades para que de verdad se aparten de sus cargos, porque están actuando delincuencialmente. Y el senador Leonardo Loza asegura que seguirán presentando acciones legales para validar el Congreso de la UCAEñe Cochabamba. Sí, nosotros siempre hemos sido pacienciosos, tranquilos, sabemos que la verdad, tarde o temprano, aunque con algunas demoras, procedimientos, sale a la luz, así que no tenemos problema en esperar algún veredicto del Tribunal Constitucional, porque estamos con la verdad, tenemos argumentos en base a la verdad. Solo nosotros pedimos que hagan su trabajo basado en la verdad, basado en la realidad, en la legalidad, no estamos pidiendo otra cosa. Posiblemente uno, como autoridad o como persona, podemos equivocarnos, en este caso el órgano electoral. Puede ser porque, por alguna presión política, injerencia política, instrucción política del Palacio hacia el órgano electoral, puede ser que se hayan equivocado, le damos toda la razón, pero somos seres humanos, no podemos seguir obedeciendo a ninguna instrucción política del Palacio, tenemos nuestra sinceridad, nuestro criterio basado en la verdad, y vamos a esperar que dejen de obedecer a cualquier instrucción política, en este caso del Palacio, al órgano electoral. Bien, vamos a pasar a otro tema, sin embargo, todavía en la agenda política, el Legislativo analizará los siguientes días, proyectos de ley que buscan la transición de las acefalías dentro del órgano judicial. Gracias, buenas tardes. La senadora del Movimiento al Socialismo, Virginia Velasco, le ha pedido al presidente de la Cámara Alta, proponga una ley corta para la transición de las autoridades del órgano judicial. No nos ha presentado ni a la bancada y no conocemos esa ley corta, como ha mencionado. Ahora bien, ayer menciona, con relación a los magistrados, pero al menos yo creo que ahí las bancadas, él como presidente de Cámara de Senadores y Diputados, bancadas departamentales, las otras fuerzas políticas, se tiene que sentar para ver cuáles son los mecanismos, cuáles son las alternativas, incluso con el Comisión de Constitución y Comisión de Justicia, para ver si es una ley corta, si es como lo propone él. Entonces, o sea, yo creo que tenemos que ser serios acá también de emitir alguna opinión, porque si bien, digamos, él señala o menciona de ley corta, pero al menos lo conozco yo, no ha presentado la bancada oficialista. Este 7 de diciembre se ratificará la adhesión de Bolivia al Mercosur en Río de Janeiro, Brasil. El gobierno prepara e incentivar la exportación de diferentes productos para llegar a beneficiar a compatriotas bolivianos y otros. Bolivia va a pasar a convertirse en el único país que es miembro de los dos principales bloques de integración de Sudamérica, tal como es la comunidad andina y el Mercosur, en su posición estratégica en el corazón de Sudamérica, será el punto de convergencia entre ambos bloques de integración. El protocolo de adhesión, ¿qué significa para Bolivia la adhesión del Mercosur? Este protocolo de adhesión básicamente establece algunos compromisos que debemos ir cumpliendo, estos compromisos los vamos a ir cumpliendo de manera paulatina, progresiva. El protocolo de adhesión establece que en un lapso de cuatro años Bolivia debe adoptar el arancel externo común del Mercosur. El arancel externo común del Mercosur es el arancel que cobran los países del Mercosur a terceros países. Para esto vamos a tener estos cuatro años, vamos a tener que también adoptar la nomenclatura del Mercado Común del Sur, es decir, Bolivia va a tener una doble nomenclatura, una nomenclatura de la comunidad andina y una nomenclatura del Mercosur. Bien, vamos a pasar a otro tema, pues inician operaciones y equipamiento para una mayor recuperación de cobre en la mina de Corocoro se dejará de importar menos desde el próximo año. Se aprovecha, se recupera el líquido lixiviado de sulfato de cobre que va directamente a unos equipos de recuperación para posteriormente obtener el cobre electrolítico, cátodos de cobre que actualmente exportamos en esta fase de industrialización. Existe una segunda fase de industrialización que obviamente tenemos los perfiles de proyectos y algún proyecto también, ya la de obtención del alambrón de cobre. Este alambrón de cobre tiene un diámetro de 8 milímetros. Al obtener este alambrón en esta industria la empresa podría obtener una utilidad anual de 2 millones de dólares aproximadamente de acuerdo al estudio de prefactibilidad. Posteriormente este alambrón pasa a otra etapa de industrialización, la de obtener cables eléctricos. Ya, para obtener cables eléctricos este alambrón hay que proceder a la tecnología de trefilación. Y entre otros temas el gobierno asegura que falta poco para que Argentina cancele la deuda a productores de banano. Luego del resultado de las elecciones de nuestra hermana república a la Argentina han continuado los pagos. El sector bananero ha seguido recibiendo los pagos correspondientes tal como habíamos trabajado tal como habíamos acordado con el con el embajador y con el ministerio de economía de la república argentina. Es decir, han estado pese al resultado de las elecciones obviamente se han seguido desarrollando estos pagos y estamos muy cerca de completar ya el monto total que se tenía endeudado. Respecto a las nuevas exportaciones y a los mecanismos de pago para las nuevas exportaciones era un tema a tratar con el nuevo gobierno que como todavía no se ha posesionado no tenemos no hemos tenido acercamientos para poder discutir este tema. Veamos cuál es la política que existirá respecto a la retención de pagos y otros para poder tener alguna conversación respecto a este asunto. ¿Qué viene más adelante? Muy bien, hablamos luego de la pausa sobre la situación de los avasallamientos en Santa Cruz. ¿Recordarán ustedes la muerte de una persona de sexo femenino? Al retornar le traeremos los detalles pues se está investigando desde la Fiscalía este tema. Buenas tardes, estas son las informaciones más destacadas de la jornada. Este 7 de diciembre se ratifica la adhesión de Bolivia al Mercosur en Río de Janeiro. El gobierno prepara incentivar la exportación de diferentes productos, beneficiar a compatriotas bolivianos y otros. El viceministro de coordinación con los movimientos sociales, Juan Vilca, asegura que el juez que anuló la resolución del Tribunal Supremo Electoral sobre el Congreso de la UCAEñe es incompetente. El legislativo analizará los siguientes días proyectos de ley para la transición de acefalías del órgano judicial. Transporte pesado responsabiliza al gobierno por no regular la venta de combustibles para autos indocumentados, pronunciamiento ante el registro de filas en estaciones de servicio. Para la viceministra de Transparencia existe preocupación por la demora en las investigaciones del caso Coimas dentro del Ministerio de Medio Ambiente. El fiscal departamental Roger Mariaca manifestó que como Ministerio Público se está investigando el fallecimiento de una persona de sexo femenino a raíz de los enfrentamientos en el predio avasallado en el municipio del Puente de la provincia Guarayos existen también varias personas aprendidas. En el campo internacional los activistas climáticos en la cumbre del clima de Dubái mantienen una fuerte presión para acelerar la transición energética y eliminar los combustibles fósiles. Quédese con nosotros. Este es su noticiero popular periodismo sin sensacionalismo. Y comenzamos con la información deportiva en noticiero popular. El torneo de la división profesional está llegando a su final. Hoy se va a jugar la fecha 34 este último capítulo que va a estar definiendo varias cosas. Por ejemplo, estaríamos conociendo al segundo equipo que perdería la categoría. Cuando quieran vamos a hacer un repaso de los partidos que vamos a tener en esta jornada. La mayoría se van a jugar a las 20 horas con excepción de este encuentro. Real Santa Cruz va a estar recibiendo visita de la Academia Bolívar y ha asegurado su boleto a la próxima edición de la Copa Libertadores como Bolivia 2. Real Santa Cruz se ha quedado sin nada. Ha perdido en las últimas fechas los últimos resultados negativos pues lo han dejado fuera de la zona de clasificación. 3 de la tarde va a ser este encuentro. Guavirá frente a Independiente Petrolero de Sucre que también ya se ha salvado de esa zona roja pero Guavirá todavía está ahí en peligro. 20 horas va a ser este encuentro en el Gilberto Parada. Oriente Petrolero frente a Bill Sterman el conjunto aviador que todavía está tratando de poder llegar a la Copa Libertadores como Bolivia 4 tiene esa posibilidad pero está asegurado su boleto a la siguiente edición de la Copa Sudamericana. Oriente Petrolero necesita tan solo un punto un punto para salir de la zona del descenso indirecto. 20 horas Tawich Aguilera. Aurora frente a Club Deportivo Vaca 10 el conjunto pandino que es el equipo que está peligrando podría ser el segundo equipo junto a Palma Flor que estaría perdiendo la categoría está obligado a conseguir una victoria en territorio Cochabambino así que va por la hazaña Club Deportivo Vaca 10 y Aurora que todavía tiene la posibilidad de poder alcanzar la clasificación a la Copa Libertadores así que va a ser un partido bastante complicado para el conjunto pandino se está desarrollando la Liga Nacional de Volebol Femenino acá en la sede de gobierno a continuación vamos a ver los resultados de los partidos que se jugaron en la jornada de ayer abriendo el torneo Juto de Oruro y Olímpic de Cochabamba 3 a 0 contundente para el cuadro Cochabambino 25 a 17 25 a 20 y 25 a 20 es un candidato a título Olímpic unas chicas muy aguerridas que se caracterizan por siempre ir hacia adelante y creo que es un valor muy grande a tener en cuenta y a potenciar las demás habilidades del equipo en el segundo partido Albert Einstein de Cochabamba enfrentando a San Antonio de las Vaz el primer set para el Cochabambino 25 a 23 el segundo lo ganó San Antonio igualando el partido 25 a 20 luego largo tercer set 30 a 28 a favor de Albert Einstein de Cochabamba el cuarto fue el definitivo 26 a 24 para el representativo del Valle que ganó 3 a 1 anotando el debut con victoria han podido compactar realmente jugar aquí es hermoso es un coliseo increíble ya estamos viendo a San Martín de Cochabamba enfrentando Olímpic de la Paz Olímpic ganó el primer set 25 a 23 pero luego todo fue de San Martín 25 a 18 25 a 23 y 25 a 13 para el 3 a 1 final ahí estábamos viendo la primera fecha de la liga nacional de voleibol la invitación está hecha para que usted pueda asistir al coliseo cerrado a vivir los otros tres encuentros que se van a estar jugando en esta jornada desde las cuatro y media de la tarde así que si usted le gusta el voleibol vaya ahí al coliseo cerrado cerramos ahí la información deportiva pero continuamos con más junto a Sofía en Noticiero Popular gracias Mónica por todo el ámbito deportivo y ahora abordamos este tema los médicos del sector público de salud del FECIRMES que se declaran en estado de emergencia en contra de la jubilación obligatoria además exigen mayor presupuesto para salud ante la anunciada aprobación de un proyecto de ley de la jubilación modificatoria la ley de pensiones que pretende el gobierno aprobar sin socializar con el sector de la salud haciendo de que nuestros profesionales de experiencia con capacidad mental y física sean jubilados a partir de los 65 años de edad dejando como consecuencia nuestros hospitales centros de salud sin profesionales experimentados de que en estos momentos se está tratando el presupuesto de la salud 2024 debería incrementarse por lo menos a un 18% el presupuesto de la salud porque se dice que estamos en el 12 que a los 65 años creemos que podemos seguir dando y aportando a nuestro país la jubilación tiene que ser voluntaria como dice nuestra constitución y un político un proyectista que se deje de hacer la burla de la medicina y de la ciencia todos envejecemos igual electo o no electo eso es hacerse la burla del país hacerse la burla de la ciencia muy bien vamos a ir con la unidad móvil tenemos preparado a ramiro charcas para que nos informe junto al ministro de obras públicas cómo se logró destrabar la situación con el transporte libre en el trópico adelante estamos en compañía del ministro de obras públicas Edgar Montaño ministro importantes acuerdos con la dirigencia del trópico cochabambino en torno a este pedido de mejores en las carreteras si nos puede dar detalles por favor estamos en vivo bueno lo principal es que ya está desbloqueado y lo segundo hemos demostrado que hemos ido trabajando en meses anteriores y hemos mostrado que tenemos la licitación que tenemos los contratos y obviamente nos han exigido que podamos realizar un tema de bacheo impulsar con dos frentes de trabajo más nada eso es lo que se ha quedado y obviamente yo he puesto en la mesa el tema del pago de peaje que o sea no está bien que se esté pagando un boliviano y obviamente ahí las exigencias son muchas ministro lo importante dentro de todo esto es que también se va a realizar una revisión periódica justamente los avances de los trabajos esto en compañía de la dirigencia si cada 30 días se va a realizar una inspección y efectivamente comienzan este viernes a la cabeza del viceministro y después operativamente ya con los ingenieros del tram en todo caso también estos acuerdos a los que se han llegado por favor se tiene se tiene la posibilidad en la que pueda después del 29 levantarse en estos momentos está totalmente transitable lo que hemos dejado claro es que se ha trabajado meses antes tenemos las licitaciones tenemos los contratos se les ha dejado la documentación pero efectivamente vamos a intensificar el bacheo entonces en ese entendido hemos puesto en claro también de que ellos se tienen que igualar a pagar las tarifas a nivel nacional no está bien que estén pagando un boliviano ministro por favor ¿cuánto se ha invertido hasta el momento en las carreteras? bueno en esas carreteras en el tema de mantenimiento de construcción y estudios de prevención más de 4 mil millones de bolivianos es lo que se ha inyectado ¿por qué? porque es una carretera bioceánica y nosotros estamos apuntando a que se consolide las dobles vías perfecto muchísimas gracias gracias a las palabras del ministro Edgar Montaño de obras públicas en torno a los acuerdos a los que se han arribado en las últimas horas en la madrugada prácticamente que ya ha dejado libre todo lo que es el tramo en este eje troncal de nuestro país con este reporte volvemos a este estudio centrales bien Ramiro muchísimas gracias por traernos ese tema vamos a nosotros cambiar ahora tenemos un informe importante desde la ciudad del alto y un consejo importante para este fin de año con estas hermosas máquinas que está presentando Jenny Adelante y ya vamos haciendo precios por cierto y también viendo que regalo puede ser acorde a las familias y en particular en la ciudad del alto muchas de seguro están buscando un vehículo de estas características nos hemos trasladado hasta Bolivia en Automotors vamos a conocer las particularidades con Carlos Requena por cierto quien también ya está en este sector lo vamos a invitar son vehículos de marcas reconocidas hace bastante tiempo por favor Carlos hagamos la invitación más en estas fiestas de fin de año claro que sí tenemos las dos marcas francesas número uno más que todo Peugeot es la marca más antigua son 213 años que tienen en el mercado internacional y Citroën tiene 110 años justamente ahora por fin de año estamos con muy buenos descuentos y con una buena promoción que es el pago de impuestos más incluyendo la compra del vehículo tenemos lo que es en la marca Peugeot y marca Citroën desde 17,900 y en la marca Peugeot desde 19,990 ahora haciendo cálculos existen descuentos ya por estas fiestas de fin de año en Navidad a que aprovechar exactamente más o menos son entre 500 o 1000 dólares dependiendo del modelo del vehículo y se le incluye todo completo no placas o adecisa y como mencioné anteriormente el pago de impuestos más ¿son aptos todos los vehículos para las ciudades de La Paz el Alto al interior del país? sí, el consumo es bastante bajo en una cuestión de ciudad solo 9 litros cada 100 kilómetros y el consumo reduce bastante en carretera baja hasta 6 litros cada 100 kilómetros tiene muy buena potencia el vehículo para las subidas acá que tenemos en La Paz y en la ciudad del Alto no hay ningún problema tiene muy buen desempeño el vehículo Carlos hagamos la invitación direcciones por favor para que la gente pueda presidir estamos ubicados acá en Ciudad Satélite en plena avenida satélite a espaldas del hospital holandés en diagonal a la salida de emergencias ahí nos pueden encontrar la sucursal de Peugeot y Citroën a ver descuentos aún más si dicen que vinieron luego de ver la notita en RTP claro que sí ya vamos a estar viendo de darles un buen regalo para más que todo por estas fiestas navideñas de fin de año muchas gracias le agradecemos a Carlos Requena es el asesor de ventas de Bolivia en Automotors en la ciudad de El Alto haciendo también la invitación para que ustedes puedan visitar estas instalaciones y ver las características de cada uno de estos motorizados los colores varían todos ellos están acondicionados para las ciudades de El Alto la paz y la invitación está hecha porque no celebrar en familia estas fiestas de fin de año Jenny así es muchísimas gracias por traernos entonces este importante consenso de fin de año donde invertir también importante en un motorizado bueno vamos a cumplir con una pausa publicitaria y ya retornamos con más noticias 13 horas con 33 minutos tiempo del contacto nacional desde Santa Cruz de la Sierra imágenes de la avenida radial 26 esto es en el tercer anillo el clima mayormente nublado con 28 grados centígrados humedad que se registra el 69% y vientos de 23 kilómetros por hora y desde este punto de nuestro país si está listo nuestro periodista Jimmy Benadides Jimmy adelante con toda la información generada en esta jornada buenas tardes Sofía buenas tardes a todo el país comentarle que parlamentarios del oficialismo y de la oposición se han pronunciado y esperan el pronunciamiento oficial por parte del tribunal constitucional plurinacional respecto a la ampliación del mandato de los magistrados ellos indican que se debe cumplir la constitución política del estado además de que se podría tratar una ley corta para que los magistrados suplentes puedan asumir el cargo temporalmente estamos esperando el pronunciamiento del tribunal constitucional para que de una vez destrabe porque nuevamente han iniciado la demanda y estamos trabados no podemos avanzar y no se puede llevar la sesión para poder considerar una ley corta o finalmente la propuesta que se estaba llevando adelante quienes inician este retraso y quienes están haciendo de que no se cumpla la constitución política del estado en inicio fue la oposición porque fueron ellos los primeros que hicieron la demanda luego el ala de vista que está trabando de una u otra manera queriendo de que no se cumpla el mandato de la constitución política del estado para luego levantar la voz y decir que es el gobierno el que pretende colocar los magistrados que quisiera primero que la población debe entender de que hay un boicot total de parte del movimiento socialismo en esta elección judicial por mantener el poder para seguir administrando la justicia para seguir extorsionando al país y no darle acceso a la justicia a todos los ciudadanos uno porque los magistrados son una logia prácticamente judicial quieren prorrogarse en el mandato quieren condicionar a la asamblea con repostularse y por otro lado el gobierno también está tratando de que se prorroguen a cambio de que no se repostulen imagínense hay la posibilidad de hacer una ley que tenga que ver con el que se asuma de manera temporal la suplencia porque para eso tienen suplente y obviamente todos han sido elegidos también hasta el 2024 en enero se acaba y fenece el plazo pero la suplencia podría ser una figura que la pueda manejar la asamblea para que no exista una vacancia en ese sentido cambiamos de información el fiscal departamental Roger Mariaca informó acerca de las investigaciones que van a realizar a raíz de un fallecimiento de una mujer indicando que se ha sido en el predio avasallado en el municipio del puente de la provincia guarayos así también de varias personas aprendidas se puede decir de que es el hecho ocurrido en la provincia guarayos en el cual tenemos una persona fallecida se ha aperturado en primera instancia por el delito de homicidio y otros tipos penales que ha considerado el ministerio público no te cede no te cede que es importante que esto nace de un hecho de avasallamiento que supuestamente se habría ocurrido en dicha provincia ha informado a la dirección del INRA de que esos predios serían tierras fiscales que quiere decir que son del estado que no pueden disponerse pero sin embargo se tiene la información y por los antecedentes que hay que comunarios de dicha comunidad habrían intentado poder hacerse de esos predios en ese entendido es lo que nace ya el enfrentamiento tenemos lastimosamente una persona fallecida tenemos heridos tenemos personas ya que están siendo investigadas aprendidas y van a ser puestas ante la autoridad jurisdiccional estas personas van a ser cauteladas el tipo penal lo va a poder tipificar el fiscal asignado al caso Sofía es la información más destacada desde la capital oriental alguna consulta desde estudios centrales así es Jimmy queremos saber de esta situación de los carburantes y de la posición del transporte público que se está declarando en emergencia allá en Santa Cruz por la falta del diésel es así el transporte público de taxis y radiotaxis se declara en estado de emergencia ante la irregularidad del abastecimiento del combustible ellos han indicado que han enviado una nota al ministerio de hidrocarburo señalando de que esto se debe ellos indican de que no hay mucha conversión a GNV es por eso la alta demanda de los usuarios acerca del diésel y de la gasolina ellos esperan de que esto se pueda normalizar en el transcurso de los días si no van a reunirse con otros sectores para asumir algunas determinaciones y ser escuchado por el gobierno para que haya el normal abastecimiento Jimmy importante información que hemos desarrollado desde la capital cruceña muchas gracias cerramos por un momento nuestro contacto nacional y seguimos informando a nuestro país bien vamos a conocer este tema importante y a raíz de la escasez de combustible la ANH ha informado que va a llevar adelante operativos para evitar el contrabando de diésel y por ello vamos a hablar justamente con tenemos las declaraciones de Nicolás Jauregui el ejecutivo de las federaciones de transportistas del norte amazónico quien informó que en colaboración con la intendencia municipal se llevará a cabo el control de la venta de gasolina en Caranavi amigas y amigos estamos en Caranavi esta es la de servicio gasolina donde habría llegado 33 mil litros y toda esta gente ha estado esperando desde anoche durante toda la lluvia torrencial y hasta el momento sigue lloviendo no ha dejado de llover aquí en Caranavi todos ellos miren la cantidad de gente que está con sus bidones tratando de recibir unos cuantos litros de gasolina mientras se realiza la limpieza y el mantenimiento de este sector que se ha inundado durante el amanecer miren centenares de bidones que están siendo ser atendidos o por lo menos tienen la noticia y allí está la cisterna que ha llegado dice que tiene 33 mil litros estaría vendiendo en el transcurso de las próximas horas el contenido de esa cisterna en la capital cafetalera inundado algunas calles el río Iara ha crecido considerablemente en instantes vamos a observar lo que está aconteciendo desde Caranavi les saluda Fabio Vázquez gracias gracias a Fabio Vázquez por este reporte importante desde Caranavi y sobre el mismo tema el transporte pesado responsable al gobierno por no regular la venta de combustible para los autos indocumentados pronunciamiento ante registro de filas en las estaciones de servicio el estado dice que garantiza que está normal tiene incluso reservas cuando tienen reservas en Sencata o en Palmazola Santa Cruz o en Cochabamba que saquen que distribuyen a estaciones de servicio para abastecer no hay diésel por eso hay colas sale el contrabando nadie controla una vez más la bici sencilla no funciona un camión está echando dos veces en el día no hay control escasez de gasolina hay la cola ahora toda la semana no hay gasolina ¿por qué? se abastecen los autos chutos a nivel nacional en cualquier lugar vas a ver aquí en Tapatacama hay autos chutos cantidad Caranave a nivel nacional para los autos chutos el gobierno ¿qué hace? vende hasta en los perdón los bidones eso hacen la cola de bidones aquí en Tijuana vaya sea Caranave cualquier lugar Chapare en bidones se abastecen la gasolina se los chutos no como transporte urbano en Ciudad se abastecen con gas trabajan con gas quede claro ahí es donde se escapa la gasolina por ahí ahorita no hay gasolina para nosotros para aquellos que pagan impuestos para aquellos a otros registrados no hay gasolina y para los chutos ahí está mal gracias por su preferencia continuamos con las noticias para referirnos a que la jornada de este sábado próximo se reunirán organizaciones sociales campesinas con comunidades originarias y la cámara agropecuaria del oriente junto con autoridades también del ministerio de gobierno todo esto con el objetivo de analizar mecanismos que frenen los avasallamientos en Santa Cruz que el viceministro John Aguilera personal el INRA precisamente el director nacional de esta institución y otras instituciones involucradas han convocado a toda la gente que habita dentro de este territorio del municipio de Ascensión de Guarayos para poder buscar una solución integral y no así coyuntural sobre la problemática que acarrea en el municipio de Ascensión de Guarayos por múltiples facetas lo que está haciendo ahora el viceministro John Aguilera le falta un grupo con el cual debe terminar unas reuniones y inmediatamente se va a trasladar a la zona de los hechos para tratar de buscar una conciliación en los lugares de conflicto precisamente el día de ayer hemos tenido también unas reuniones en la ciudad de La Paz hemos acordado tener una reunión el día sábado con distintos actores como los campesinos e indígenas originarios gente representante de la CAO para que entre todas y todos podamos decirle no a los avasallamientos de acuerdo a los informes presentados por el comandante general de la policía boliviana y el comandante departamental de Santa Cruz ese mismo día existirían dos personas aprendidas que el ministerio público tendría que haber determinado la situación jurídica de las mismas no tengo el reporte oficial cuál es la situación jurídica la que ostentan estas personas al momento de hoy sin embargo la policía boliviana ya ha logrado aprender a dos personas está citando a declarar a todas las personas involucradas y será el ministerio público que pueda determinar quiénes son las personas que llevaron a otro grupo de personas para generar conflictividad en el lugar entre otros temas para la viceministra de transparencia existe preocupación por la demora en las investigaciones del caso COIMAS dentro del ministerio de medio ambiente y agua en realidad no ha culminado la parte investigativa sigue en el ámbito del ministerio público estamos todavía algunos actos pendientes de misión de parte del ministerio público en contra de cuántas personas más se va a ampliar esta investigación usted manifestaba en un principio de que se iba a ampliar esta investigación en contra de otras personas más funcionarios del ministerio de medio ambiente se ha ampliado ya contra las personas directamente involucradas sin embargo nuevamente es el ministerio público el que tiene dentro de sus competencias el avance ya objetivo del caso hay varios actos que los ya tienen que ir impulsando estamos exactamente con la misma preocupación y creo que ahí hay un ente competente que es el ministerio público nosotros como en todos los casos en todos en todos en todos hacemos exactamente el mismo trabajo estamos haciendo un seguimiento permanente de todos y cada uno de los casos de hecho ya lo vamos a informar hemos sacado alrededor de este año de casi 80 sentencias y no hemos superado las 80 por ejemplo y eso es justamente porque se hace el seguimiento se hacen las gestiones en este y en todos los casos contacto nacional en esta oportunidad desde cochabamba imágenes completamente en vivo de la zona norte a esta hora de la tarde hacen 26 grados centígrados y como se aprecian cielos mayormente nublados humedad que se registra al 39% y vientos de 8 kilómetros por hora y desde este punto de nuestro país y está listo nuestro periodista Fabricio Toledo Fabricio adelante con toda la información y con la firma de este acuerdo que suspenden los bloqueos en el trópico cochabambino adelante buenas tardes Sofía es así tras un acuerdo acabó el bloqueo camino nuevo a Santa Cruz que conecta cochabamba con el departamento luego de cuatro jornadas de corte y sobre todo de perjuicios en distintos centros si los acuerdos son los mismos de los que veníamos realizando ya hemos licitado varias obras se los ha mostrado y se los ha plasmado en un documento y el tema del bacheo ahí vamos a intensificar en el tema del mantenimiento entonces nosotros decimos lo que estábamos haciendo se ha confirmado el día de hoy efectivamente y el día de hoy hemos hecho conocer eso en el acta entrado de que lastimosamente la asamblea diputados y senadores han atrasado por los proyectos de ley y por eso se ha atrasado también las obras entonces ahí ha habido un poco de discusión queriendo unos defender a los otros pero esa es la realidad se atrasaron en aprobar el proyecto de ley y eso consiguientemente atrasó a que se pueda licitar no ha sido fácil y sencillo sostener este diálogo pero sin embargo se han hecho los esfuerzos posibles de esta forma hemos ido concluyendo para justamente levantar la medida de presión que tenemos el bloqueo de caminos en ese entendido vamos a dar la palabra al hermano Francisco porque eso es el mandato de las bases y hemos terminado esta reunión favorablemente de acuerdo de acuerdo a la resolución del pliego petitorio del transporte y pedir desde acá solo esperemos que se cumpla a partir de este momento toda la medida de presión como bloqueo de camino se levanta en todo el trópico de Cochabamba por otra parte la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba reportan pérdidas de 208 millones de bolivianos por los bloqueos registrados y también proponen un proyecto de ley de regularización de protestas sociales Cochabamba tenemos más de 100 bloqueos de lo que va del año diciembre cuatro días de bloqueo cuatro días de bloqueo al oriente un día de bloqueo al occidente y eso genera pues y estimamos más de 200 millones de bolivianos en una afectación económica al departamento y es por eso que ya hace un tiempo atrás estamos elaborando ya la propuesta de ley para la regulación de protesta social porque creemos que es importante tener cuáles son sus derechos de los manifestantes cuáles son sus deberes y cuáles también son las responsabilidades de las autoridades para poder mantener la libre transitabilidad en el territorio nacional porque habrá sectores que tienen sus propuestas sus necesidades pero también hay otros sectores que necesitamos trabajar necesitamos tener la libre circulación y creo que es importante poder tener una ley para que toda protesta sea regulada y sobre todo que tengan cómo se tiene que llevar a cabo aquel porque definitivamente tenemos que proteger la economía de todos los bolivianos que es el bien mayor que debe prevalecer en este momento y bueno de todas maneras todo este tema también si bien es una ley de regulación de protesta social también tiene que tener su reglamentación donde debe ejercer alguna sanción si se quiere si no se cumplen de ambas partes sino que ustedes saben que la calificación de nuestro país cada vez está bajando precisamente este es uno de los puntos de los conflictos sociales y creo que debemos revertir Sofía la información más destacada en esta primera jornada desde los estudios de LTP Cochabamba retornamos con ustedes hasta Estudios Centrales Fabricio muchas gracias pero antes que te vayas quiero que nos cuentes de este último reporte del Cenami y la alerta naranja para todo el trópico cochabambino y la parte del cono sur se reportó una alerta naranja por las diferentes lluvias que se reportan por parte del Cenami en el cono sur y parte del trópico piden a todos los ciudadanos por favor reportar de alguna manera alguna emergencia registrada en cualquier sector que se haya podido tal vez derrumbar algún sector o tal vez alguna emergencia importante poder sobre todo hacer el reporte correspondiente Fabricio información completa cerramos ahora así contacto nacional pausa en noticiero popular ya volvemos vamos con panorama internacional para hablar acerca de la toma de posesión de Javier Milei como presidente de la Argentina este próximo domingo 10 de diciembre está suscitado todo tipo de especulaciones y expectativas en relación a las personalidades que asistirán o no al evento es por eso que la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Brasil informó durante esta jornada que el presidente Lula da Silva no asistirá a la ceremonia en Buenos Aires en su lugar este país estará representado por su ministro de Relaciones Exteriores Mauro Vieira y asesores y asesores de las relaciones entre estos presidentes durante las elecciones las relaciones entre estos dos países ha sido candente durante la campaña electoral porque Milei caracterizaba por críticas a Lula quien calificó de corrupto y comunista esta ausencia no es inédita ya que en el pasado otros presidentes brasileños han delegado la asistencia a la toma de posesión del mandatario argentino por ejemplo como fue el caso de Jair Bolsonaro en el año 2019 quien envió al vicepresidente Hamilton Mourão como representante del gobierno brasileño la campaña de Milei estaba marcada por una retórica confrontativa hacia el presidente Lula y propuestas de ruptura incluso de las relaciones diplomáticas con Brasil incluyendo la salida de Argentina de organizaciones multilaterales defendidas por el expresidente brasileño a pesar de esta postura Lula se ha mantenido reservado al respecto evitando hacer comentarios directos sobre las elecciones argentinas expresando la importancia de la relación entre ambos países a nivel económico Argentina es el principal socio comercial de Brasil en América del Sur representando un porcentaje significativo de sus exportaciones brasileñas con productos como la soya repuestos automotrices electricidad y minerales de hierro como los más destacados en la lista de exportaciones esta relación comercial robusta sigue siendo un punto fundamental en el vínculo de ambas naciones más allá de las dinámicas políticas entre sus líderes 14 horas en punto así cerramos Jorge Luis en noticiero popular y todavía estamos aguardando si nuestro presidente va a asistir o no a esta posición de Javier Milei a ver cuándo se confirma tal situación que sigue siendo motivo de comentario vamos a cerrar aquí que tengan linda tarde nos vemos mañana permiso permiso Bolivia de Javier